Juliana, ¿qué llamas a la L? ¿Qué llamas a la L? Juliana, ¿cómo estás, mi vida? Hola, buenos días, bienvenido a la Caribeña Travel. Hola, mi vida. ¿Cómo estás? Ya tú sabes, en la tuchita. ¿Y esto qué haces por aquí? Bueno, voy a ver si... se le hacía la corona del pasaporte a mi hija, que quiere ir para Cuba el mes que viene, a ver si me lo puede resolver ya. Sí, cómo no, enseguida. Se le hacía un poco de eficiencia. Pero claro, enseguida, es un dos por tres. Tú sabes que aquí, en la Caribeña, somos los mejores y los más completos en todo tipo de trámites. Claudia Murillo, ¿verdad? Sí, Claudia Murillo. Perfecto, ya te tenía en el sistema. Una prórroga, ¿verdad? Ajá. Correcto. Ok, si todo está bien, es que ya te tenía aquí. Bueno, ya, esto es muy rápido, a la velocidad de la luz, pues terminamos con Claudia. No, no te puedo creer. Pero claro. Pero ya. Sí, seguro, la mejor y la más completa. Usted está mejor que ya, Che. No, seguro. No, seguro. Mi querida, hasta luego. Bueno. Hasta luego. Ok. Después me pasas el papel si quieres, y luego te lo firmes. Ok, está bien. No hay problema. Vale, mi querida. Chao. Hasta luego. Gracias. ¿Dónde lo voy? Bueno, eh, como ustedes vieron, estamos haciendo la rapidez con nuestros pasaportes. Ya él había pagado su trámite, para que nadie se vaya a pensar que él no había pagado. Esto aquí está 100% garantizado. Venga ahora con la tabla sur a travel, con la caribeña, la de la esquina caliente, 4311 y Pal Avenue. Que se lo diga a otra persona, a ver si no es cierto. Los pasaportes más rápidos del sur de la Florida. No todos los casos son iguales. Algunos casos se demoran, pero no es problema nuestro. Otros problemas que están, no están a nuestro alcance. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Venga aquí y haga su pasaporte.